Ya lo anticipaba Johannes Kaiser, seis puntos clave de la polémica ley contra el fascismo que acabaría con la oposición de Venezuela. En medio de cuestionamientos por las denuncias de la oposición venezolana de un bloqueo de cara a las elecciones presidenciales de julio, el régimen de Nicolás Maduro enfrenta una nueva polémica después de la aprobación del proyecto ley contra el fascismo impulsada por el mandatario, el cual podría incluso proscribir a la oposición la ley contra el fascismo y el neofascismo y expresiones similares fue aprobada el martes por la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo. La iniciativa consta de cuatro capítulos y 30 artículos y define al fascismo y al neofascismo como métodos de violencia de acción política. Natalia, ¿qué le parece esta noticia? Primero decir que yo con Maduro no tengo nada que ver. Nosotros somos socialistas y lo que es Maduro es un régimen autoritario que mantiene el sistema neoliberal en términos económicos. Entonces, no nos relacionen porque en realidad la falsa estatización de las industrias es que dejó todavía muchas empresas que son privadas y llevándose el petróleo que es una de las grandes riquezas y que es eso también lo que produce el hambre en Venezuela. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo en que el sistema neoliberal en Venezuela continúa. Estoy completamente de acuerdo que es un sistema tremendamente autoritario y eso es lo que mantiene el hambre. Pero quiero ir más allá incluso. Quiero decir que estas denominaciones del fascismo solamente impiden que la organización y los problemas de las y los trabajadores sean los que se pongan al centro. O sea, cuando la candidatura de Boric versus Kass nos decían ¿No le gusta Boric? ¿No le gusta Boric? Viene el fascismo. Bueno, voté por Boric. Nosotros anulamos esa votación. Y duramente hemos criticado a este gobierno por abandonar por completo la agenda con la que llegó. O sea, en Antofagasta, por ejemplo, tenemos que el gobierno feminista no es. Tenemos que el gobierno ecologista no es. La delegada presidencial del Partido Socialista, Karen Berens, junto con sus Eremis, aprobó un proyecto minero, Comahue, a 4 kilómetros de una reserva nacional, a 22 kilómetros del centro de la ciudad. Entonces, cuando hace unos días Axel Kaiser decía acá queremos más permisología para los proyectos para hacer avanzar la economía y el progreso, en realidad nosotros en una zona de sacrificio sabemos que eso implica mayor contaminación, mayor cáncer y que es lo que vivimos en una comuna que es una zona de sacrificio. Emanuel, ¿quieres decir algo? Coincido totalmente. Nosotros en la Argentina con este gobierno liberal, nuestro principal referente es Nicolás Maduro con su actitud promercado y ultra mega capitalista. Pero por supuesto que este gobierno no es de los trabajadores ni es feminista. Como fue que dijiste, este gobierno feminista no es claro porque es un gobierno de izquierda y según todos los índices de absolutamente todas las organizaciones como por ejemplo incluso la ONU, en los países donde gobierna la izquierda la mujer tiene menos inserción en el mercado laboral, tiene menos inserción en la educación y tiene menos inserción en la política. Esto no lo digo yo, lo dice la ONU, no es una organización de la extrema derecha. Entonces, por supuesto, de ahí tengo que coincidir lo de Maduro era sarcástico, por cierto. Oye, y eso es lo que está haciendo mi ley en Argentina, disculpa, porque ha despedido al sector público y ha atacado al sector más feminizado como son las trabajadoras de la educación, de la salud y el sector público. Y ahí donde está apenas el 1% del gasto del sector público y del Estado y no en la deuda que tienen con el FMI que se fuga todo el PIB, es donde están atacando. Pero si decidió a gente que ni siquiera iba a la pega, empobrecer y seguir pagando la deuda externa. ¿No se quiere que no iban a la pega? ¿Cuál es el problema? No, exactamente. Exactamente. Y hubo casos escandalosos de, por ejemplo, una funcionaria del Ministerio de la Justicia que hacía 12 años que estaba de licencia y nosotros le estábamos pagando el sol. 12 años. Hay que entender una cosa que es fundamental. El Estado no provee, no son trabajadores de la justicia o una manga de parásitos, una manga de ñoquis bien expulsados. Lo que proveen son justamente los que generan riqueza, son justamente lo que el izquierdo tanto odia. Las corporaciones, las empresas que generan trabajo producen riqueza y de eso se financia el Estado porque el Estado lo financiamos nosotros con la que nos ganamos sin buena ley. No echaron a ninguna mujer trabajadora de nada. Estamos sacándonos de encima a los ñoquis, a los parásitos que venimos manteniendo hace años. Y por lo demás, Venezuela, me van a disculpar, pero Venezuela estatizó hasta el gato en su momento. Hasta el gato. O sea, la agricultura, la industria manufacturera de cuero, todo fue estatizado. Para los empresarios nacionales. No, ¿qué empresarios nacionales se lo metieron al bolsillo del Partido Socialista y Comunista venezolano? Empresarios nacionales, empresarios nacionales. No me cuente cuentos. Nunca gestión del ágil los trabajadores. Yo le voy a decir una cosa. Nunca gestión del ágil los trabajadores. Eso, socialismo. El problema con usted es que siempre que la cosa no funciona, no fue socialismo. No fue verdadero socialismo. Entonces, ahora resulta que Maduro está al nivel de Milton Friedman. ¿Tú me dices que hubo gestión de los trabajadores de esas empresas? O sea, Maduro sigue las recetas de Milton Friedman, de los Chicago Boys. ¿De qué me está hablando? Tú me dices que las empresas nacionales en Venezuela fueron gestionadas por sus trabajadores. No, no fueron. Son deshonestos intelectualmente. El tema fundamental es que desde la izquierda, efectivamente, existen dos modelos de gestión empresarial. Uno que es centralizado estatal y el otro es el que se utilizó en el norte de España con los anarquistas. ¿Ok? Usted puede decirme, efectivamente, que este no es el modelo anarquista de gestión empresarial. ¿De acuerdo? Pero no me diga que el modelo de gestión centralizado estatal es de derechas o liberal, porque seamos honestos intelectualmente. Una vez. Sí, bueno, puede decir que el liberalismo... Es importante que todos los sectores políticos también dejen claro de que el régimen de Nicolás Maduro es un régimen dictatorial. No es. Es un dictador y acá todos los sectores políticos lo deben hacer. Es un tirano, es un dictador y eso no tiene que tener toda la lectura. Yo he conversado con muchos sectores políticos y para que la gente sepa en su casa, uno desde la independencia, yo pertenezco a la bancada del Partido Liberal y también pensamos lo mismo. Muchos de los que están acá pensamos que Maduro es un dictador, pero pasa muchas veces que otros no piensan eso. Entonces, hoy día, cuando tenemos muchos venezolanos... ¿Es que no piensan eso porque reciben maletines? Yo tengo muchos seguidores en Instagram que son venezolanos y que agradecen cuando uno tiene este discurso porque ellos han venido acá arrancando muchos de ellos de un régimen de hambruna, de delincuencia, de quemen organizados, con todo lo que sabemos que está pasando en Chile. Entonces, hoy día hay que ser claro y partir de esa base de que Maduro es un dictador. Y contra esa gente nadie tiene nada. El problema es que nosotros, en vez de controlar la frontera, que no se nos metieron también criminales, abrimos las puertas al que viniera y el resultado ha sido que está muriendo gente. ¿Por qué? Por nuestra falta de responsabilidad a la hora también de separar la paja del trigo. Bueno, acá... Sin frontera cerrada... Sin frontera cerrada... Sin frontera cerrada... Sin frontera cerrada... Pero si no... Acá tenemos años de que las puertas están abiertas y uno se ha ocupado... Si no son dos gobiernos, son tres gobiernos los que ya tienen la frontera abierta. Tiene Bachelet 1... O Bachelet 2, disculpen. Piñera 2... Y Burich. Si nosotros ya llevamos prácticamente 10 años con la frontera completamente desprotegida y abierta al narco, al tráfico de personas, a los asesinos, al tráfico de armas... A todos. Pero mira, Bachelet... O sea, primero yo quiero respaldar lo que ha dicho mi colega Videla, porque, o sea, esto es una dictadura. Es más, hemos planteado varios, varios, que si se comprueba la acción del gobierno de Maduro en el secuestro y asesinato del exteniente Ojea, Chile deberá romper relaciones con Venezuela. Lo hemos dicho públicamente y creo que varios compartimos eso. Medios colombianos afirman que Maduro mandó a matar a Ojeda en Chile en una cacería de opositores. A eso te digo. Y yo creo que en eso deberá haber un avance. Y ahora quiero partear lo que decía también Johannes en el sentido... Si usted hablar alemán lo tendrían condenado a ser rato. Nosotros estamos viendo hoy día juntos, porque estamos en la Comisión de Ciencia y ambos, inteligencia artificial. La verdad es que cuesta entender la indecisión política que tiene el país de existiendo inteligencia artificial, de existiendo hoy día sistemas de cámara que son operadas por la inteligencia artificial. Que en países como Estados Unidos con más de 360 millones de habitantes, en la propia China con más de 1.400 millones de habitantes, esos sistemas de vigilancia asociados a inteligencia artificial permiten identificar y saber en tiempo real cuál es tu actividad. Entonces, cuesta entender... Es instantáneo. Yo he estado ahí... Autoritario, dije. Sí, China es autoritario. Y yo creo que Chile, con la situación que está creciendo hoy día... Autoritario, linda. Le quiero decir algo a Natalia, que es bien interesante. Si tú tomas hoy día cualquier estudio de opinión en Chile, la gente ya está diciendo, prefiero renunciar un poco a mi grado de libertad para que haya más control. Uno puede renunciar a tu libertad. Hoy día está la... Y vas a perder toda la seguridad. Porque el Estado te va a hacer pedazos. Hoy día está la tecnología, por ejemplo, para proteger bien nuestras fronteras. Lo que falta es la decisión política de querer protegerlas. Yo en eso quiero protegerlas. Porque tú eres el motivo. Porque yo creo... Mira, lo voy a decir de la siguiente forma. Porque yo creo que hay una barrera ideológica en este gobierno. Que es la misma barrera ideológica que enfrentamos cuando comenzamos el año 2022 a discutir los proyectos de seguridad y la gente del gobierno, que están un poco más a la derecha de lo que plantea Natalia, por cierto. Esa izquierda. Ellos creían que el crimen organizado, quienes estaban en el crimen organizado eran víctimas de un sistema social neoliberal, extractivista y por tanto eran víctimas. No, pero por eso te digo, esa pelotudez de insistir en eso es lo que tienen las fronteras abiertas. Entonces hay que decirlo con esa claridad. Y eso este gobierno lo tiene que cambiar. Porque si no lo cambia, acuérdense lo que les digo, en octubre la paliza que va a recibir el mundo de la izquierda y también de la centroizquierda por no enfrentar el sistema de seguridad va a ser brutal. Si lo que dice Luque es eso, te fijas, tú has puesto el énfasis en eso. ¿Cuándo se vienen a la oposición? Muy breve, muy breve. El diputado Videl a cerrado y a la oposición, vénganse. A cerrado usted viene viendo militares. Pues vente para acá. Al gobierno. Y yo gané de testigo. Muchos diputados hemos solicitado militares en frontera. Yo he estado cuatro veces, tanto en Arica, en Antofagasta visitando y fíjate que una de las veces que fui, los militares ni siquiera tenían un lugar para poder hacer sus necesidades. Es muy cierto. Entonces, no tiene las condiciones para resguardar los puntos frontalizos. Por lo tanto, yo me sumo a lo que dice el diputado Aedo respecto a un tema ideológico. Tenemos que dejar de lado eso. Hoy día es defender la gente que quiere tranquilidad, defender la gente que quiere paz o si no, finalmente vamos a terminar en países como Venezuela o países como Perú o como otros países que ya la delincuencia tiene límites. Pero vamos a estar dispuestos a utilizar la fuerza. Vamos a estar dispuestos. Porque esta es una pregunta que tiene que responder el sistema político completo. Todos nosotros. Estamos dispuestos a utilizar la fuerza para impedir que personas ingresen de manera ilegal al país, sí o no. Repíteme la pregunta y a la cámara dos permanente. La pregunta es, ¿vamos a estar dispuestos a utilizar la fuerza para impedir que personas ingresen de manera ilegal a nuestro país, sí o no? Yo personalmente sí estoy dispuesto. Creo que hay muchos más que están dispuestos por un instinto de autoconservación que en este momento se está despertando. Pero también ahí y en el marco de eso vamos a tener que hacernos la siguiente pregunta. ¿Vamos a estar dispuestos a detener a las personas que se encuentran ilegalmente en nuestro país y mantenerlas detenidas hasta el momento en que abandonen libremente o expulsadas el país? Sí o no. ¿Estamos dispuestos a gastarnos la plata y generar la infraestructura para ello? Sí o no. ¿Vamos a reclutar más concriptos? Sí o no. ¿Vamos a reclutar más carabineros? Sí o no. ¿Vamos a generar más espacio carcelario? Sí o no. Y al final señora, señor usted va a decidir sobre el sí y el no. Porque van a haber opciones políticas que tienen que articularse de aquí dos años más. Lamentablemente yo no creo que este gobierno entre en esa lógica aunque han ido evolucionando pero no van a alcanzar a entrar en esa lógica muy lento. Y usted señora, señor va a tener que decidir si en un futuro usted quiere que recuperemos el país o no. Y no y no y tengo que hacer un pequeño un pequeño cápita. Chile no necesitaba cámaras de seguridad en todos lados con identificación facial, conexión a los bancos, etcétera, etcétera para ser un país pacífico hace 15 años atrás. No lo necesitaba porque nosotros apretábamos al delincuente, castigábamos al malo y bueno y al bueno le permitíamos conservar lo suyo. No puede ser que el precio a pagar por la seguridad sea la libertad de usted señora, señor de que el Estado sepa todo lo que usted hace. El Estado tiene que ser transparente. Usted ciudadano es el patrón del Estado. El Estado le debe cuentas a usted no usted al Estado. Muchachos que hay que responder Eric a ver. Yo quiero responder muy rápido o sea Johanna te estaba escuchando con atención y iba súper bien hasta que caíste en el buenismo. ¿Cuál buenismo? El buenismo porque me parece que Johanna en el buenismo en el buenismo ¿Cuál buenismo? En el buenismo casi mansísimo ¿Por qué? Se puso ñuñoíno dice usted. Sí, le bajó como candidato ñuñoa digamos porque Johanna eso no me lo habían dicho lo que tú me dijiste ahora recién a la gente que hace 15 años esto era una delincuencia distinta pero es evidente si hoy día lo que tiene es crimen organizado hoy día es tren de aragua hoy día es otro tipo de crimen es un crimen que hoy día paga para que te asesinen y para eso necesitas controlar a los honestos necesitas controlar a todos a todos a todos porque hoy día por eso te di el ejemplo por Johanna y el estado no es un peligro para todos hoy día tienes que controlar el sistema político tienes que controlar la fiscalía di el ejemplo recién de lo que pasa en Los Ángeles los fiscales apoyando al narcotráfico tienes que apoyar también y controlar a tus instituciones policiales por eso también necesitas una ley de inteligencia porque si no lo hace Johanna entonces ese crimen organizado penetra todas las instituciones si en Chile llegase un gobierno llegase un gobierno como el de Maduro fuese electo elegimos a Gabriel Boric pero por una casualidad no elegimos a Jadué por el Sio Jadué y si Chile elige a un Jadué y tiene toda esta infraestructura que permite controlar a todos ciudadanos en todo momento y en todo lugar si mi abuelita bailaba también sería distinto no me cuente yo no quiero mire si usted quiere vivir en China se puede mover a China no quiero vivir en China el año 2022 Johanna el año 2022 se le ofreció a este país un proyecto constitucional que yo voté rechazo y lo dije en abril del 2022 que yo votaba rechazo me dijeron que estaba loco porque la democracia cristiana en su conjunto dijo no me echaron pero yo voté rechazo y voté rechazo y lo dije con mucha claridad y lo vuelvo a decir acá porque ese proyecto constitucional entre otras cosas consagraba la autonomía territorial imagínate lo que significaba la autonomía territorial en la provincia de Arauz con la Arauzcanía con el crimen organizado que yo he dado los que tenían las armas y el control iban a mandar en esos territorios por eso voté rechazo y por qué lo recuerdo ahora Yohanes porque el pueblo de Chile de manera sabia con el voto obligatorio no el voto clientelar que recibía tortas antes con el voto obligatorio 63% rechazó ese texto que era un mal texto y en la región del Bío Bío que toda la vida tenía una imagen de ser una región de centro izquierda el 70% rechazó ese mal texto constitucional que consagraba esas autonomías entonces yo lo que te quiero decir con esto porque tiene que ver con las cámaras tiene que ver con que la gente hoy día no permitiría hoy día con el voto obligatorio un gobierno maduro bajo ni una circunstancia lo que sucede lo que sucede es lo siguiente cuando tú tienes la infraestructura instalada al servicio del poder el poder se hace ilimitado yo diría una cosa nosotros no tenemos un problema para identificar a los delincuentes no lo tenemos porque lo que nosotros tenemos Erick son delincuentes con 100 detenciones 120 detenciones y sin condenas nosotros sabemos la policía en Chile si no fuese porque tenemos las fronteras abiertas la policía en Chile conoce exactamente a sus clientes pero nosotros en vez de controlar a los delincuentes le decimos a la gente y esto es una esta es una operación que me parece infame le decimos a la gente honesta los vamos a controlar a todos a todos a la señora Juanita a todos los queremos tener a todos bajo la bota del estado ¿por qué? porque nosotros los mismos que dejan libre a los delincuentes los mismos que no persiguen a los delincuentes los mismos que aman a los delincuentes los mismos los mismos dicen entonces sabe que más pero ahora sacrifique su libertad yo les voy a decir una cosa por la libertad se muere se muere por la libertad se va a la guerra por la libertad se va a la guerra por la libertad no se sacrifica por un poco de seguridad ya entonces los gringos están los gringos están absolutamente cagados a ver André a ver André yo quiero responderle algunas cosas sobre todo algunas preguntas que dejó eso es eso es eso es eso es Carrera eso es Jefferson pero eso es eso es eso es lo que crearon el mundo libre versión eso son los que crearon el mundo libre respondiéndole rápidamente a Yohane yo con respecto al uso de la fuerza en fronteras yo no estoy dispuesto y me declaro en contra de usar fuerza letal con personas que no representan objetivamente un peligro exacto pero no usar fuerza letal estamos de acuerdo que no están de acuerdo porque se utilizó en términos bastante amplios imagínate menores de edad niños chicos de 3, 4, 5 años tampoco estoy de acuerdo con una idea de Yohane que ha planteado varias veces y que ahora lo hizo en formulación de preguntas que era hacer estos guetos familiares en la frontera en forma indefinida a la gente hasta expulsarla sí estoy de acuerdo y en eso sí yo creo que es una buena idea y lo he dicho en este mismo programa varias veces de que tendríamos que avanzar en convenios multilaterales tanto para la entrega de información saber quiénes son los que entregan y para facilitar las expulsiones pero Venezuela no entrega nada yo creo yo creo que la técnica del copamiento de generar mayor presencia disuasiva en barrios en fronteras no es sostenible al mediano largo plazo ya por lo tanto la técnica del copamiento puede servir al corto plazo pero tiene que venir inmediatamente acompañado con una reforma o con una especie de coordinación mejor en los servicios de inteligencia que hoy día son recelosos les invito a leer las declaraciones del ex ministro de defensa José Antonio Gómez sobre esta materia de lo receloso que son las instituciones en la entrega y en la coordinación de información conjunta ¿por qué? porque además lo que plantea Yohanes que lo plantea como frontera abierta así como que si la autoridad más o menos no estuviese recordando o sea Estados Unidos no puede hacer lo que está pidiendo Estados Unidos tiene una frontera de menor tiempo de menor tiempo pero también tuvo a Trump y quiso levantar un muro y dijo que lo iban a pagar los mexicanos y eso no ocurrió entonces se están construyendo castillos de naipes además en la nube y no tiene ningún sentido tiene el ejército más fuerte del mundo tiene una frontera menor que la nuestra y además tiene muchísimos mayores recursos económicos es más te digo tiene policía en la frontera y tiene policía migratoria lo más inteligente es avanzar en otras metodologías que se dice que hay evidencia quiero escuchar antes de seguir con la visa waiver y meterme con eso quiero escuchar tengo un diputado y una concejal en Antofagasta donde están sufriendo la migración pero así ya están las cárceles el 50% son migrantes está desbordado diputado sí bueno justamente qué bueno que mencionas lo de las cárceles llegó la pena ingresar al congreso en varias oportunidades mencioné incluso un proyecto de resolución para que se instalaran los inhibidores señales celulares hoy día hoy día justamente lo votó a favor y lo importante es que esto se siga realizando porque hoy día vemos presión por parte de muchos delincuentes del crimen organizado que están al interior de las cárceles yo he visitado cárceles en Santiago he visitado cárceles en Norte me junto constantemente con la gendarmería para apoyarlo porque hoy día es una salida importante que esto se mantenga y que no solamente se está en Santiago sino que en Antofagasta donde es una cárcel concesionada y hay otras bandas todos se preocupan del tren de Aragua pero hay otras bandas también que no conocemos y que operan de igual manera incluso peor estafando extorsionando y operando desde el interior de las cárceles respecto a lo que decías tú claro hay inmigración que lamentablemente ha llegado muchas veces que son pertenecientes al crimen organizado la semana pasada justamente en un medio nacional dimos cuenta de una casa narco en un sector residencial de Antofagasta calle Pupín sector avenida Brasil donde incluso extorsionan gente acuchillan a personas se han visto extorsiones y unos relatos que son realmente crueles por parte de los vecinos del sector por lo tanto esto se sigue repitiendo y claramente ha traído la inmigración lamentablemente Elis Varela diputado no puedo estar más de acuerdo con sus palabras no puedo estar más de acuerdo con sus palabras solamente contarle que Nicolás Maduro que como todos sabemos que es un bruto ignorante que dijo que Jesucristo había multiplicado los penes y no los panes bueno ese Nicolás Maduro bueno pero ese imbécil de Nicolás Maduro se afirma ideológicamente en un sujeto fascineroso como Diosdado Cabello en Vladimir Padrino que su jefe de las Fuerzas Armadas que es un verdadero sicario y doña Iris Varela que es la ministra para asuntos penitenciarios esa gente desocupó las cárceles de Venezuela diputado y los envían a Chile cuando Chile la policía chilena intenta pedir antecedentes de las personas que están presas acá estos venezolanos que llegan Venezuela no informa nada ¿por qué? porque sabe que si informara la verdad doña Iris Varela tendría que decir no estaba presa acá en la cárcel de aquí en la cárcel de allá bueno pero eso ensuciando a muchos venezolanos que han llegado limpiamente a Vila Chile decentemente ahora bien informarle que entonces el problema que tenemos en las fronteras y con ello concluyo es que usted no puede tener a las fuerzas armadas como bien dijo el diputado Cácer de verdaderos choferes de Uber de los migrantes ilegales tenemos que tener fuerzas más con capacidad de resolver el que entró violando nuestra frontera comete un delito no un asfalto comete un delito grave por lo tanto debe ser conducido a prisión los niños por supuesto colega no puede ser estigmatizado nadie está hablando de acreditarlos como es una mortalidad los padres deben ser conducidos a prisión y los niños a hogares de menores pero no podemos permitir que ingresen yo quiero emitir un audio que esto salió en un medio nacional donde justamente aparte de mi equipo le envían un audio diciendo que a mí me iban a tirar bala porque justamente estábamos denunciando acércalo al micrófono que tal bola como estas oye bola a donde estas yendo oye bolita te paso un dato a vos y al videla y a los que estan ahí o bueno mas que todo al videla decirle que no le ande rondando a la muerte porque se lo van a se lo van a se lo van a quebrar al videla se va a ganar por su plomazo eso lo escuché por ahí oye que se cuide y decirle cabrón voy igual pues bola te vas a enterar a plomazo y te vas a hacer es un audio que nos envió y tuvimos que salir arrancando de un lugar porque justamente una banda criminal espérate esta es una amenaza de muerte directa a ti diputado llegó a un camarógrafo que trabaja conmigo donde justamente nosotros estábamos en un operativo de la recuperación de unos vehículos y tuvimos que salir arrancando de ese lugar porque obviamente nos llegó este audio donde daba cuenta de que no iban a tirar bala y justamente estábamos denunciando una banda bueno ese tipo de amenazas han llegado a otros parlamentarios también también otros parlamentarios han llegado entonces por eso te digo Gonzalo y la gente que no está viendo el tema seguridad es lo número uno hoy día de verdad es complejo lo que está pasando con las extorsiones donde hoy día la ciudadanía ni siquiera quiere salir a la calle muchas veces lugares residenciales para poder obviamente disfrutar en Santiago Centro lo que está pasando lo que pasa lo que pasa lo que pasa lo que dice el diputado Videla es algo que es algo que hace tiempo se viene diciendo y que lo estamos viendo en otros países y es la gota y Johanne yo sé que y ustedes saben acción de hoy y es la gota que va a regresar el vaso cuando mueran políticos periodistas jueces ya no hay no hay vuelta atrás y eso ocurre también en Ecuador por ejemplo yo creo que acá está justamente el meollo del asunto si se insiste en la militarización de la frontera como existe ahora el problema es que se abandonan a esas personas que estaban mostrando en la pantalla que son mujeres trabajadores familias que vienen escapando de la pobreza que vienen escapando de la pobreza eso no lo sabe usted no estoy diciendo que no porque hoy día el problema es que esos militares también tienen facultades de gatillo fácil con la ley eso no es cierto tienen facultades de gatillo fácil ocurrió en Antofagasta la PDI mató a una mujer y la dejó ahí abandonada no la PDI pero lo tienen esas facultades los militares la PDI los carabineros y quiero decir entonces ellos también son cómplices del crimen organizado para que el crimen organizado exista hay complicidad todos son criminales menos mi partido lo decías tú hace un rato hay intereses claro que hay intereses en el puerto de San Antonio que es privado y es de Bonapen claro que hay intereses metidos y ahí yo quiero entrar en el debate de fondo porque dicen Antofagasta está lleno Antofagasta está lleno bueno tiene que todo que ver porque por el puerto de San Antonio pasa la mayor cantidad de cocaína desde Latinoamérica a Estados Unidos bueno y para que exista narcotráfico entonces tiene que existir complicidad de las policías de los empresarios y del gobierno yo estoy completamente de la militarización termina ocurriendo lo que pasa en Rosario en México ocurrió en Colombia les dejo una recomendación una docu serie que se llama Circo Narco y ahí queda bastante claro que hay complicidad política hay complicidad policial y hay complicidad entonces de los empresarios también para empujar para empujar en la frontera a la trata de personas a la trata de blancos ¿sabes qué? aquí hay un tema yo entiendo que puedan haber cosas y puntos que podemos discutirlos en profundidad pero cuando tú empezás a mezclar peras, manzanas charquicán le metí una sandía y entre medio un zapallo hizo un charquicán lo sacó lo trajo le tiró un par de consignas perdón pero esto no tiene seriedad además ella habla del neoliberalismo sin entender lo que es el liberalismo lo que es el capitalismo o sea me falta que le faltan conceptos entonces aquí si vamos a discutir discutamos bien pero no intentemos hacer una mezcla que la verdad es que no lleva a ninguna parte y que el público entero en la casa se perdió yo me perdí y perdón pero estoy así como con un ahogo necesito que me traigan un vaso de agua no sé estoy pero no puedo mientras la mervi se me desahoga nos quiero dejar aquí esperemos un poquito arde truya muchachos puede que se rompan las relaciones diplomáticas con Venezuela esta es la gota que rebalza el vaso daba póngame por favor las declaraciones texto lanzamos esta tesis de que quienes están detrás de este repugnante crimen tuvieron como móvil eso que acabo de decir también se le da como lugar común la frase de falso positivo efectivamente hubo un móvil de politizar el asesinato pero no es el que se ha estado barajando los medios chilenos y que la fiscalía chilena no ha querido desmentir ni corroborar consideramos que el homicidio se trata de una operación repito de falsa bandera una operación que tenía como objetivo enturbiar las relaciones entre Chile y Venezuela justo cuando ocurría un importantísimo acercamiento que casualidad que no tiene nada que ver con casualidad a ver yo te juro que no anoté esta declaración falsa bandera y enturbiar las relaciones justo cuando estábamos como acercándonos a un muy buen momento fiscalía de Venezuela acusa injerencia de agentes chilenos en muerte de Ojea y advierte que no extraditaría a sospechosos si son detenidos o sea lo que quiere decir es simple y quiero bajar contigo Iván es que este asesinato habría sido por chilenos e intentaron decir que lo habían hecho venezolano y los venezolanos que fueron detenidos el tipo este en Cali no los van a extraditar yo creo que esto se lo advertimos al subsecretario Monsalve al presidente cuántas veces le dijimos que está negociando con delincuentes terroristas narcoterroristas Maduro tiene en todas las farmacias de Estados Unidos hay una foto de Maduro Riguard 15 millones de dólares por narcotraficante y abajo todo a su claque usted presidente y usted y sus secretarios se metieron con esta mafia fueron a ser vínculos fueron a ser locos y ahora ¿qué pasa? les pegan de vuelta y lo acusan a usted de haber matado a Ojeda ¿ya? yo creo que acá la señal es muy clara Gonzalo uno no puede negociar con regímenes narcoterroristas yo creo que Gammuri se toma el avión mañana en la mañana ¿no? o sea yo si fuera presidente llamo a inmediatamente traigamelo de vuelta vengase Gammuri para acá cerremos además ¿qué sentido tiene tener relaciones con estos delincuentes? si lo único que hacen es pasar plata para el narco mire como humillan al país se han reído de Chile una y otra vez desde que estaba el demente de Chávez y ahora este impresentable de Maduro así que yo le diría al gobierno si esto no es suficiente para terminar relaciones con estos delincuentes por favor a ti diputado diputado yo lo digo con mucha claridad yo creo que la única razón por la cual podíamos tener relaciones diplomáticas con Venezuela era para ver si de extradición de los asesinos del delincuentes ojea ellos dijeron su constitución no es primera extradición hay que cortar relaciones con Venezuela no podemos seguir a ver a ver diputado diputado a la cámara 1 por favor deme deme el reel por favor diga usted usted diputado a ver hágamela por favor de nuevo mi posición como diputado no representa a nadie solo a mi mismo la única razón para tener relaciones diplomáticas con Venezuela era la posibilidad de una extradición de los responsables de la muerte del teniente ojea yo confío en la tesis de la fiscalía chilena y es más quiero valorar la prudencia de la fiscalía de no haber permitido que se entrevistaran con los responsables imagínense la prudencia de la fiscalía de nuestro país por lo tanto hoy día lo que hay que hacer es cortar relaciones con Venezuela no tiene sentido ningún sentido seguir dialogando o validando una narcodictadura y en esto Chile tiene que ir a la vanguardia y hacer estas denuncias en tribunales internacionales porque lo que hizo Maduro es lo mismo que hizo Pinochet que lo hizo en Estados Unidos que lo hizo en Argentina es un narcodictador que además tiene casi 9 millones de venezolanos dando vuelta por América Latina que además se relaciona con el tren del agua hasta cuándo yo en esto espero que nosotros no nos perdamos en esta cosa que realmente somos muy cuidadosos queremos seguir siendo buenos vecinos del barrio a ver Rocío yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo con el diputado respecto a cortar relaciones diplomáticas con Venezuela pero solo quiero hacer el punto de la diferencia entre ¿se acuerdan cuando Patricia Bullrich ministro del interior de Argentina sí anunció le dijo le estaba haciendo un favor así lo entendí yo las declaraciones de ella que estaba aquí acá y oigan atención chilenos a Patricia Bullrich o sea con antecedentes ¿no es cierto? al ministerio del interior acá así como le llegaron el tren del agua en su momento Monsalve exactamente entonces el ingenuo y cándido Monsalve yo creo que le tienen mucho miedo a Venezuela ¿por qué? creo que el partido comunista son socios de esta narcodictadura como dice el diputado Araya y el punto es nota diplomática cuando Bullrich estaba dando antecedentes respecto a la presencia de grupos terroristas en Chile perdón la fiscalía abrió una investigación precisamente por esto mismo dos doritos después entonces claro insulto insulto a Argentina y ahora el subsecretario Monsalve está evaluando qué es lo que va a hacer yo creo que hay temor y espero que en esta oportunidad sean valientes tal cual como lo hizo el ministerio público de no recibir a los fiscales que venían a enterarse de la investigación Nicolás bueno primero aclararle a los panelistas que están ahí en el lado de la derecha que el concepto de narco gobierno no nace para caracterizar al gobierno de Venezuela sino que es un concepto que nace en Colombia Colombia los principales aliados socios de la derecha socios de Sebastián Piñera el señor Uribe que no sé si revisenlo señor Uribe era uno de los brazos derechos de Pablo Escobar era señor Uribe era el personaje que manejaba el tema de los aviones entonces no sé si ustedes no sé si ustedes sabían pero acá los flujos de droga se mueven por Colombia México no me interrumpan Colombia México yo no voy a caer en eso de interrumpir bueno Colombia México Estados Unidos esto de que existe una narco dictadura en Venezuela y han intentado inventar esto del clan de los soles es una soberana estupidez que no tiene ni una base salvo que sus citas sean infobadas y puros medios ordinarios de derecha eso es lo primero lo segundo porque Chile tiene que mantener buenas relaciones con Venezuela por una relación muy sencilla Venezuela es parte de la región Venezuela próximamente es parte del BRICS Venezuela es una economía petrolera importante en la región y lo último Venezuela también tiene bueno hay muchos ciudadanos venezolanos como se ha dicho en la región y en Chile y por eso evidentemente Chile tiene que tener una visión de Estado y mantener una relación para poder ir resolviendo los problemas migratorios ¿Usted dice seguir con las relaciones con Venezuela? por supuesto no solo con Venezuela con todos los países de la región que acá venga la derecha vinculada a los principales grupos disculpa o sea a Colombia a los narco gobiernos al señor Uribe y todo a pautear como Chile tiene que llevar sus relaciones diplomáticas con países vecinos discúlpenme no viene al caso y lo último lo último que quiero decir sobre el caso Ojeda que tener un momento para poder plantearlo yo soy abogado si queremos hablar del caso de Ronald Ojeda hablemos en torno a pruebas yo les voy a decir un par de cosas el señor Ronald Ojeda no solo es un militar desertor sino que es un militar desertor que estaba desde que se viene a Chile en el año 2017 estuvo vinculado a más de una operación militar en territorio venezolano no sé si ustedes sabían no sé si ustedes sabían no sé si ustedes sabían que el medio colombiano Caracol dice que en el mes de diciembre de 2019 se desmanteló una casa de seguridad en Cúcuta Colombia y si ustedes les preguntan a los venezolanos cuando toman a Ángelo Heredia que es la persona que vincula a Ojeda Ángelo Heredia no lo toman en Cúcuta Ángelo Heredia lo toman en Táchira o sea la derecha y el gobierno de Boric estaban amparando un personaje a un paramilitar que estaba realizando acciones militares en Venezuela y con esto lo último lo último que quiero decir el señor Ojeda participó en acciones militares en Venezuela que ellos llegaban y asaltaban lugares militares y se llevaban armas entonces yo me pregunto ¿no será que el señor Ojeda no será que el señor Ojeda estaba vinculado al tren de Aragua que es uno de los grupos que maneja los más de mil pasos fronterizos que hay entre Colombia y Venezuela y no será que el señor Ojeda tenía una deuda vinculada a armas con el tren de Aragua yo invito a la fiscalía a investigar y no a quedarse con pura puro aire es curioso que este señor sigue aquí abogado ¿cómo que? Nicolás bueno que Nicolás se diga que es abogado y que habla con prueba y se hace cargo de todas las conspirativas teorías conspirativas más afeguradas de Telesur que debe ser el medio más vomitivo que existe en Latinoamérica porque es un brazo del narco dictadura y quiero decir además que la relación del cartel de los soles y la vinculación del narco con el gobierno ha sido de Venezuela ha sido levantada por la BBC no solo por Infobae la BBC le quiere que le muestre los artículos ha sido levantada por el país con los rotos de los gringos ha sido levantada ah usted son todos menos Telesur y le quiero decir además que Uribe Vélez organizó organizó la destrucción de todo el narco en Medellín porque él era ahí y gracias al alcalde Fajardo y Uribe Vélez que a usted puede no le guste se sacaron los narcos de los cerros ¿sabía usted eso o no? que a Escobar lo mataron por un comité de búsqueda armado por Uribe Vélez ¿sabía eso usted? y sabía además que la FARC escúcheme escúcheme ¿sabía usted que la FARC que me imagino que usted idolatra se dedicaba al narcotráfico ¿sabía usted eso o no? ¿y sabe que la FARC está vinculada al gobierno Maduro? ¿sabe? o no me va a decir nada de eso ¿y los organismos de inteligencia de Estados Unidos no están vinculados al narcotráfico? no, 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 señor caso contra señor, señor usted déjeme preguntar termino con esto termino con esto ¿sabe que la FARC trafica en cocaína? ¿sabe que la FARC trafica en cocaína? ¿sabe o no? ¿están vinculadas al anacto de dictadura de Maduro? ¿sabía usted o no? que están vinculadas directamente lo que dice el narco de dictadura de Maduro bueno, la dictadura de Maduro dictadura la dictadura de Israel le hablemos la dictadura de Israel no sé que no se puede Karim Bianchi Karim Bianchi voy contigo Arturo Arturo, Arturo esperá un poquito Karim Karim y voy contigo yo quiero primero no voy a hablar ni a nombre ni de la izquierda ni de la derecha sino que como chileno esto es serio esto es grave y le digo al pajarete de Maduro que es un asesino es un mamarracho es alguien que ha derramado sangre en nuestro país antes de venir al programa nosotros enviamos un oficio al gobierno de Chile pidiendo y exigiendo que en el Senado se vea esto o sea hoy día no solamente hay que romper las relaciones sino que se rompen mal ya no las divisas para allá ya no ciertos beneficios que hoy día se estaban dando como la vivienda en beneficio de alguien extranjero por sobre un chileno hay varios beneficios que acá nosotros podemos presionar Maduro llamó al presidente Boric y le dijo ven a conversar conmigo ¿qué es eso? entonces pongámonos los pantalones y hoy día yo creo que las relaciones se rompen y se rompen mal y se rompen mal porque ustedes la están rompiendo mal esto es una afrenta que se le hace al país esto es una bofetada a la democracia nuestra y por tanto no se puede aceptar y llamo al presidente Boric al señor Monsalve a la ministra Toá dentro de las 48 horas llamar al congreso para romper relaciones con el gobierno venezolano de lo contrario yo creo que vamos a hacer un ridículo soberano internacional a ver al en parte mira cuando escucho a Nicolás me parece escuchar a alguno de los más duros cuando decían exactamente lo mismo respecto a opositores políticos en dictadura hablando a Letelier le decían exactamente lo mismo entonces hay que tener cuidado porque te están convirtiendo en una especie de mamón contrera en tus tesis te lo voy a decir con harto respeto segundo me impacta me impacta que alguien que se dice abogado ocupe pruebas que la fiscalía ha dado por cierto la fiscalía dice que tiene dos personas que se fugaron por pasos identificados además por pasos irregulares y que se encuentran en territorio venezolano el mismo fiscal el mismo fiscal yo te escuché el mismo fiscal nacional venezolano acaba de decir el mismo fiscal de Venezuela acaba de decir que no los va a extraditar ¿ya? pero aquí ha pasado una cosa más grave hay que romper relaciones diplomáticas ahora con Venezuela y como dice muy bien el senador Bianchi todas las relaciones diplomáticas aquellas que tienen que ver con el envío de divisas aquellas que tienen que ver porque si nosotros abrimos una relación diplomática fue precisamente por el tema de migración que es un problema hemisférico hemisférico y Venezuela se ha reído en nuestra cara Venezuela vino a Chile vinieron agentes de inteligencia que burlaron la soberanía nacional que se llevaron a una persona y la mataron y la secuestraron una persona que tenía asilo político entonces de eso estamos hablando presidente yo le digo a usted si usted no rompe relaciones diplomáticas con Venezuela es que está escuchando gente como Nicolás porque solo ayer solo ayer cuando se cumplieron los 112 años del partido comunista hubo aplausos para la narco dictadura venezolana que persigue a sus opositores políticos y a los asilados los asesina fuera de sus fronteras eso hacen las dictaduras de cualquier color por eso me llama la atención que una persona venga a defender una narcodictadura de esa manera muchachos te había dado la palabra a ti Arturo aguantame un poquito voy contigo también a la vuelta porque tengo al ex fiscal venezolano Zair Mundaray Zair ¿estás ahí o no? hola saludo claro si acá estoy buenas noches Zair mira la primera pregunta ¿pudiste ver las declaraciones de la fiscalía en Venezuela sobre el caso de Teniente Ojeda? sí sí por supuesto escandaloso ¿qué te parecen? bueno primero entender el personaje Tarewila Saab no se caracteriza primero ni por el conocimiento del derecho él no es un técnico no es un fiscal es esencialmente la punta de lanza de la represión política en Venezuela está señalado en la Corte Penal Internacional en la mayoría de los informes y en la petición que hizo el fiscal Karim Khan como parte del esquema de persecutorio encarcelamiento tortura y casi todos los crímenes de estado que en Venezuela se cometen de manera impune y que permite que toda la cadena de mando que lidera Nicolás Maduro pueda perseguir opositores fuera del país pueda traficar con drogas desde los aeropuertos y aeropuertos venezolanos bueno esencialmente recordemos que los sobrinos de la primera dama fueron aprendidos en un acto de narcotráfico en los Estados Unidos condenados y luego fueron canjeados es decir pasaron un juicio el tamiz de un juicio desde la perspectiva probatoria fueron condenados así que el tema de que se trata de un narcoestado no está alejado de la realidad hay muchas pruebas respecto de eso y además fue mencionado por Naciones Unidas contra la droga y el crimen no es un tema de medios así que a estas alturas dudar de los vínculos del narcotráfico y dudar de que Tarewilian Saab es precisamente no más que una figura que procura del sostenimiento del régimen y de la impunidad en Venezuela es absolutamente escandaloso yo no entiendo como a estas alturas no se comprende siendo Venezuela el único país de las Américas que tiene una causa en la corte penal internacional abierta por crímenes de lesa humanidad no se entiende de que son capaces de hacer han perseguido opositores en todo el mundo incluso a mí me persiguieron en Colombia tú estás en Estados Unidos tengo entendido eres exiliado sí yo soy exiliado tres órdenes de captura por decir lo que estoy diciendo y por haber investigado crímenes de Estado en Venezuela haber dicho que de acuerdo con las investigaciones fue la Guardia Nacional la Policía Nacional quien asesinó a decenas de personas y disidentes en Venezuela más de 300 personas por haber dicho eso a partir de pruebas o sea si tú estuvieras en Chile te podría pasar lo de Ojeda ¿no? Absolutamente absolutamente si estuviera en Chile hubiese pasado exactamente lo mismo y además hay que reivindicar además lo que hizo Ojeda desde la perspectiva constitucional porque estoy oyendo un abogado que está ahí no sé quién será que desde la perspectiva constitucional nuestra constitución el artículo 333 plantea que todo lo que se haga para el restablecimiento del orden constitucional es lícito porque la constitución no pierde vigencia por actos de facto y Maduro es un gobierno gobierna de facto gobierna de facto porque se ha perpetuado en el poder de una manera contraria al ordenamiento constitucional es un dictador sin duda alguna Sair tengo muchos invitados en el estudio quiero uno por lado muchachos para que hagan una pregunta Sair Rocío Iván Gabriel Jaime discuta si es un anarco dictadura o no ¿cómo perdón? dale el paso a Nicolás que le discuta al caballero si es un anarco dictadura o no Sair pueden pensar la pregunta muchachos yo te quiero hacer una ¿tú crees que Chile debiera cortar relaciones con Venezuela? yo creo bueno eso es una decisión soberana de Chile pero yo creo que debería revisar con mucho cuidado qué puede obtener realmente de Venezuela fíjate que hay una serie hay unos temas importantísimos en materia de cooperación yo dirigí la cooperación en materia judicial por muchos años en Venezuela así que conozco la fiscalía chilena y conozco la integridad de sus fiscales y el profesionalismo por lo menos cuando trabajé con ellos en una época no lo sé actualmente así que en este momento pedirle algo a Venezuela donde donde puede tratarse evidentemente de crímenes de Estado donde estén involucrados y que hayan mandado fiscales a tratar de enterarse de lo que de lo que hay en el expediente es un acto de ingenuidad ¿qué es eso de mandar a fiscales venezolanos a Chile a supervisar y ver ¿qué es eso? bueno es esencialmente un acto de injerencismo porque todo lo pedido no se corresponde con los mecanismos de cooperación judicial imagínate que pedir por escrito entrevistarse con el imputado que además el imputado es un adolescente eso porque eso lo hace Tarewil Ansada en Venezuela el adolescente tiene que declarar frente a un juez de acuerdo con la ley chilena y además con su defensor al lado y si lo desea entonces ellos pretenden hacer los interrogatorios que hacen en Venezuela que están documentados por Naciones Unidas por la Organización de Estado Americano y por la misma Bachelet los dos documentos que en Venezuela se plantea tortura por los organismos de seguridad de Estado para que la gente se autoincrimine y con esa autoincriminación condenan eso es lo que pretendían hacer entonces esto es muy delicado porque se prenden quieren trasladar las metodologías contrarias al ordenamiento jurídico procesal penal que además es muy parecido el proceso penal venezolano al chileno trasladarlo a Chile eso no es cooperación judicial y por eso yo creería que hay que revisar muy bien no los van a extraditar cometen un crimen y se van a Venezuela porque saben que en Venezuela tienen la seguridad absoluta de que no serán procesados de que no habrá justicia y de que constituye un lugar seguro para cometer su fechoría el tren de Aragua no existe sin el Estado venezolano es una hechura del modelo de Estado Zair te doy las gracias por este contacto te vamos a seguir llamando durante la semana muchachos que la gente del switch me está pidiendo por favor que tenemos muchos temas Iván ¿qué te pareció? yo quería tomar el punto que dijo Zair al final todos los reportes indican que hay 3.500 ejecutados políticos en el helicoide que a ustedes les gusta les gusta el helicoide eso que tiene la dirección de contrainteligencia si lo conocían llorarían ¿ya? ¿saben que es un edificio que está abandonado donde torturan violan mujeres ejecutan ya sin que nadie lo vea les recomiendo a ustedes dos que lean el informe de la presidenta de HLE donde acredita las peores violaciones de derechos humanos tortura ejecuciones ataques al pueblo colectivos armados y termino con esto vinculación con el tren de Aragua en el penal de Tudorón el tren de Aragua es una creación de Maduro y la importación de delincuentes también es un legado de Maduro mira a mí no me cae el poncho que me trata de tirar poduje yo jamás he sido defensor de Maduro y tenemos una diferencia política con Nicolás solo quiero recordarle a Gabriela en parte que los Mamo Contreras están de su lado que los defensores de dictadura están de tu lado y los antón de la guarda también están de tu lado y los cristian la ve que los cristian la ve están de tu lado pero ahora yo creo que refiriéndome porque esa provocación me pareció básica absurda y totalmente patética yo te respondo a ti ahora te estaba contestando Nicolás por eso totalmente yo te respondo a ti ahora yo creo que sobre el caso particular del Teniente Ojea no se puede confiar en nadie en esta cuestión no se puede confiar en nadie no porque lo que pasa es que aquí están haciendo un punto político mira yo el gobierno de Maduro para mí nuestro análisis claramente es que es un régimen proscriptivo que persigue opositores pero no solo opositores de derecha porque de hecho no 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 porque mira aquí la cuestión es que cuando estos adalides defensores de la libertad atacan al régimen venezolano o qué sé yo callan cuando hay persecución política a militantes de izquierda callan cuando hay persecución política a dirigentes sindicales entonces lo que hacen y esa es la estrategia clásica de la derecha utilizar lo que ocurre en Venezuela para instalar por ejemplo un discurso securitario acá en Chile porque defienden a rajatabla la tesis de que está involucrado el gobierno de Maduro en el caso de Teniente Ojeda yo insisto no se puede confiar en ninguna versión y además lo utilizan para golpear a la izquierda pero aquí no se puede confiar en ninguna de las versiones hasta que hayan datos concretos y reales porque aquí también la inteligencia del Estado no porque aquí la inteligencia del aparato estatal chileno son parte de las cloacas del Estado porque no hay que olvidarse de las operaciones que han montado como la operación Huracán como el DINE investigando a periodistas que investigaban precisamente dije investigando me equivoco espiando a periodistas que investigaban casos de corrupción espiando a ex militares que investigaban casos de corrupción al interior del ejército o como olvidarse a la divulgar investigando a dirigentes sociales espiando calma no caigamos en estas alaracas porque eso es pura política y quiero preguntarle a Dauno ¿vale la pena? ¿cuáles son los perseguidos políticos que hay en Chile presos? porque yo conozco no está hablando de Venezuela no, usted dijo que acá no solo adherir de la libertad siento que en Chile hay perseguidos políticos ¿cuáles hay en Chile? no, en Chile hay presión política ¿cuál presión política? ¿quién está preso? Héctor Jaitul está condenado por atacar un fiscal por dispararle a un fiscal está condenado por lo que piensa no, por dispararle a un fiscal por dejarlo herido ese caso es un escándalo lo condenó un tribunal independiente lo que pasa es que Iván Poduje es muy inocente es muy inocente ¿por qué? porque él en nombre de la justicia este señor que se dice ser prohibida supongo supongo que tú te declaras prohibida a ver, ¿qué está metiendo? no, no, pero te pregunto pero me puede responder tú eres prohibida o no eres prohibida Iván Poduje ¿eres prohibida o no eres prohibida? no sé lo que significa ser prohibida bueno, no importa vamos al punto este señor quiere darle este señor es muy inocente ¿usted es pro muerte? ¿usted es pro muerte? no, es pro muerte este señor es tan inocente que cree que no hay intereses políticos en el interior de la justicia no existe los montajes entonces él quiere ofrecer proponer que se restablezca la pena de muerte para que los jueces designados por Hermosilla puedan decidir sobre la vida de la gente Iván Poduje quiere darle el poder de decidir sobre la vida de la gente a los jueces designados por Mario Desborde a esa casta judicial que gana millones y millones y porque siempre que toman medidas represivas como la inaceptable pena de muerte que quiere reinstalar Iván Poduje terminan asesinando a gente inocente a gente de sectores populares como Burro por ejemplo como la ley yo le puedo preguntar las fotos la foto hot que mandó Héctor disfrazado de Rambo con sus armas de guerra y con un pantalón apretado a la periodista listo para disparar bien apretadito y con los músculos ¿usted le parece normal andar con esos fusiles de guerra haciendo alarde con periodistas de mujeres por muy erótico que se vea el compañero de Jaitul ¿usted lo encuentra normal? ¿usted lo encuentra normal? lo que no es normal ¿lo encuentra normal que se saque fotos con armas prohibidas? si hablamos de normalidad ¿lo encuentra normal? evidentemente no porque no ocurre nada normal en la Araucanía estamos listos porque no hay nada normal en la Araucanía estamos listos porque lo que no es normal pígalo una foto con usted autografiada lo que no es normal lo que no es normal aguantame un poquito ya muchachos esto está lindo esto está lindo muchachos esto está lindo a ver dame le voy a pedir teniente dame dos minutitos más pero aguantame da uno a un lado mucho no no solo para cerrar Nicolás y al emparte Nicolás y al emparte no no si lo va a dar uno Nicolás y al emparte Nicolás no es que lo que pasa es que no es Nicolás solamente 15 te voy a quitar 15 segundos cuando escucho a Dauno me ¿sabe qué senador? pegámosle al gobierno que ponga urgencia suma al día del pajarete voy a decir eso no tengo mucho más que decir Nicolás por favor no aguanteme si todos tienen que hablar Nicolás no me dejaron hablar con este exfiscal ¿verdad? de Venezuela yo lo primero que le hubiese preguntado es exfiscal ¿cómo está el clima en Miami? dígame ¿cómo está el clima en Miami? está calentido porque digamos que toda esta gente que está exiliada en Estados Unidos está en Miami que es un sector donde están los anticubanos donde están vinculados a ciertos senadores de Estados Unidos lo segundo que le hubiese preguntado es si es que él ha tenido reunión con agentes de la CIA porque lo que hacen comúnmente estas personas que están amenazadas de muerte es ser colaboradores de la CIA el señor el señor Simonovic el señor Simonovic y acá le voy a dar un dato a ver si me lo pueden rebatir el señor Simonovic que también que fue parte del ejército venezolano que fue la primera persona que apareció cuando desapareció el exteniente Ojeda él apareció en cadena nacional obviamente los periodistas de TVN no tenían ni idea quiénes estaban entrevistando y él dijo a esta hora el señor Ojeda ya está ya lo sacaron y está en Venezuela una semana después se cayó completamente fue una pista falsa que lo que hizo fue oscurecer ¿verdad? empezar a instalar estas fake news de que es el gobierno de Venezuela en el que había realizado esto entonces ah y lo último que quiero decir el ex fiscal cita un artículo de la constitución de la constitución venezolana lean qué artículo está citando lean qué artículo está citando la interpretación que tienen estos ex militares de sectores es de que ellos tienen el derecho el derecho como esto es una narco dictadura como dicen allá ellos tienen el derecho a realizar acciones paramilitares y lo que estaba haciendo el señor Ojeda con amparo de la siglo que le da al gobierno de Boric era planificar acciones paramilitares ingresando saliendo ilegalmente de Chile que ya está demostrado ingresando ilegalmente a Venezuela entonces acá Chile le de una explicación diplomática a Venezuela por amparar a Venezuela yo creo que las personas en la casa como que tienen harta paciencia pero no sé hasta qué hora porque realmente o sea estas dos personas ahí al frente Dauno y Nicolás que no creen que hay narcodictadura narcoterrorismo y tráfico de drogas desde Venezuela desde el gobierno de Venezuela que creen que Jadwe y Jaitul son presos políticos es decir que están presos no por administración del leal fraude al fisco estafo usurpación usurpación de terrenos ley de seguridad interior del estado robo de madera eso da lo mismo están presos Jaitul y Jadwe en prisión preventiva por lo que piensan entonces yo creo que las personas de la casa bueno entenderán las opiniones de Dauno y de Nicolás en términos de darle fichas a las declaraciones del fiscal general venezolano en que desliza que policías o miembros de la inteligencia chilena tuvieron que ver con el crimen de Ojeda o sea yo creo que es como después de las declaraciones que han dado sigan teniendo paciencia por favor gente que está en la casa tengo que ir al marketplace de Sin Filtro vuelvo contigo Arturo sí o sí fíjense ha llegado carta muchachos ojo 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 con el modus operandi esta cartita les recuerda algo ¿no? ¿o no? estamos bien estamos bien en el refugio no dice a ver compañeros y compañeras amigos y amigas o amigues agradezco de corazón son la solidaridad y el cariño que me dan la fuerza para resistir en este trance estoy tranquilo de pie y listo para las batallas que vendrán un abrazo Daniel ahí está carta que hace llegar al exterior Daniel Jaue y ojo que me llegó una más EUG me llegó una encuesta muchachos me acaba de llegar una encuesta al teléfono sobre gobernador para la región metropolitana quiero chequear eso sí cuál es la casa encuesta pero me la acaban de mandar 23.94% Gabriela Lemparte 18.31 Orrego Logan 25.35 Santelice 16.9 Isabel Plá estoy chequeando estoy chequeando muchachos esta encuesta te la voy a mandar EUG Cancillería chilena califica de inaceptables dicho de fiscal venezolano pero descarta romper relaciones son usilables muchachos nos acaban de echar la culpa de que nosotros montamos todo esto que queríamos romper relaciones nos vienen agarrando para el huevo hace rato muchachos los quiero escuchar eso merece yo creo que una acusación constitucional que tienen que hacer los diputados acus a ver a ver a ver acusación constitucional si porque no se ha cumplido los mínimos que en algún momento cuando hace un mes se dijo que se iba a colaborar no había la colaboración se confió ¿contra quién la acusación constitucional? contra el señor Fanclaver directamente se la tiro a los diputados porque yo en el senado no o sea tamaño tamaño problema que no ha metido Maduro yo no soy partidario y descarto y descarto inmediatamente acusar constitucionalmente al canciller pero no comparto en modo alguno la posición de Chile o sea es absurdo tener relaciones con Venezuela si es el delincuente del barrio y nosotros seguimos diciendo mire señor por favor nos podría ¿hasta cuándo? yo le hago un llamado al gobierno claro y aquí naturalmente el presidente de la república tiene que tomar la decisión con la gente que tenga que escuchar y hacerlo bien pero cortar de una vez por todas las relaciones una corrección perdona lo que acabo de decir hace 30 segundos fue de mentido el presidente escuchó al partido comunista este canciller es un pusilánime eso es lo que a ver que está diciendo el impuente un pusilánime un pusilánime lo que pasa que no es un problema del canciller no es un problema del presidente el presidente no tiene carácter lo hemos visto no tiene definición no lo respeta a nadie en la región y Chile siempre fue un país pequeño modesto pero cuyos presidentes eran respetados y nuestra institución era respetada y esto es muy grave porque acá estamos haciendo la merreír de la región y estamos haciendo la merreír de una dictadura te has dicho todo lo que implica pero nos ponen debilidad nosotros estamos en una situación muy compleja hoy día geopolítica no podemos tener un presidente que se deje humillar de esta manera porque usted presidente no lo representa supone a todo y nos está humillando como país usted no tiene el carácter no tiene la fuerza para dirigir el país en este minuto